Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos... Todo el mundo debería volver a casa por Navidad. Hoy, encontrada en una casa de hermandad, tenemos Negra Navidad, film dirigido por Glenn Morgan y protagonizada por Kate Cassidy, Michelle Trachenberg, Mary Elizabeth Winstead y Oliver Hudson. Con una duración de 94 minutos, Del género de terror fue estrenada en el 2006. Este es un film considerado para muchos como una de las primeras películas de slasher. Negra Navidad de 1974 nos dio una gran cantidad de tropos inolvidables, tanto estilísticos como narrativos, y se han vuelto comunes en el lenguaje del género, desde los disparos que nos obligan a mirar a través de los ojos del asesino hasta la línea clásica sobre la llamada de que viene del interior de la casa. Y aunque no siempre está en la lista de clásicos de los más grandes, los fanáticos de lo macabro y de las películas espeluznantes, sin duda, tienen un lugar especial en nuestros corazones. Pero este remake, no. Si tratamos la película de 1974, se refería a un acosador que vivía en el techo de una casa de una hermandad, y él ni siquiera tenía ni nombre ni rostro. Y aterrorizaba y molestaba a las hermanas durante las vacaciones de Navidad. Escuchábamos su voz, y vemos a través de sus ojos, pero nunca aprendemos mucho más sobre él, aparte de una foto de su ojo abierto mirando a través de una rendija en una puerta. Y a él ni siquiera lo vemos. ¿Podríamos acabar de una vez? Tenemos que abrir primero el regalo de Billy. ¿Es la tradición? A mí no me va este rollo. ¿Comprar un regalo de Navidad para un asesino en serie? Billy vivía aquí. En cambio, por lo contrario, la nueva versión comienza con una mitología bastante pesada sobre un niño llamado Billy, que vivió en la casa con su madre, que ella le obligaba a vivir en el ático. Este asesino tiene un pasado inquietante, antecedentes penales y la piel amarilla. Supongo que por estar en el ático y no ver la luz del sol. La falta de misterio reduce las apuestas de manera demostrable, antes de que la película comience realmente. Y eso se nota. Al igual que una cadena de luces navideñas con un cable defectuoso, esta película no puede brillar en todos los niveles, tan brillante como el material de origen en el que se basa. Su pecado principal parece afectar a muchos remakes, tanto dentro como fuera del género del terror. Es decir, sus intentos de distanciarse del original y volver a contar creativamente la historia parece perder mucho, si no todo, de lo que hizo que la primera película fuera tan buena. Esta película fue la última película escrita y dirigida por Glenn Morgan, quien es mejor conocido por su trabajo en Expediente X, ya sabes, la serie mítica. Y sus huellas digitales están por todas partes en esta película. Hay muchas partes de esta película que parecen haber sido sacadas directamente de la serie. La relación que Billy tiene con su madre se siente como un guiño a Home, mientras que el personaje de Billy ciertamente debe ser un homenaje a Eugene Toms. Al ver esta película, uno lo puede evitar notar que Morgan conoce bien el original y tiene algunas cosas interesantes que quiere probar y simplemente no funcionan. Esto vendría a ser una película slasher, ¿de acuerdo? Porque uno se espera que las muertes sean creativas. Y bueno, son horribles, sí, pero no muy imaginativas. Veo mucha sangre rociando ventanas y paredes y escenas desgarradoras. Y se vuelven verdaderamente repetitivas después de la segunda o tercera ronda. Al parecer, parece que los fabricantes sintieron la repetitividad, por lo que arrojaron una caída de carámbanos y patines de hielo en buena medida. ¡Billy! ¡Billy, ¿qué has hecho? ¡Te mataré! ¡Billy ha vuelto a casa por Navidad! Este remake del 2006 tiene muchos fallos, pero muchos. Y el guión, pues, tiene algunos agujeros. Pero no todo es malo. La película tiene una comedia oscura bastante bien implementada. Y algunas probablemente no intencionables. Y la dirección de Glenn Morgan es bastante fresca. Utiliza ángulos y movimientos de cámara que te desorientan para mantener la historia un tanto viva. A ver, la impresión tiene un ambiente agradable. Por la impresión, sí. Saturado y bastante limpio. Esto es otra nota positiva. Pero estas cosas, estas pequeñas cosas, se ven eclipsadas por las muchas fallas que tienen. Mi valoración de Negra Navidad es de un 5 sobre 10. Negra Navidad intenta ser muchas cosas. Se siente como si estuviera tratando de ser inteligente y ser un pequeño misterio tenso. Pero al mismo tiempo, es como si quisiera alcanzar un estado slasher. De cualquier manera, no funciona. Desafortunadamente, para los fanáticos del género original y de terror, Morgan nunca confió completamente en sí mismo para construir su propia versión de Black Christmas. En cambio, lo que trató al público fue un remake desenfocado e inútil. Confía en mí. Ahora que estás en Navidad, salta esto y mira el original. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.